En las manos del Maestro Hoy quiero compartir contigo un mensaje que muchas personas quizá necesitan escuchar o que a lo mejor necesitan recordar Uno de los obstáculos más grandes que nos impiden vivir nuestra vida en plenitud en todos los campos es el egoísmo Mientras tengamos nuestra mirada puesta en nosotros y en lo que podamos llegar a poseer y olvidamos totalmente a los demás y cómo podemos ayudarlos o bendecirlos nunca experimentaremos la verdadera bendición de Dios La palabra de Dios dice Así todo lo que el hombre sembrare eso también segará El principio de la siembra y la cosecha lo podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia Así como el agricultor o el campesino tienen que sembrar algo antes de ver la cosecha nosotros también debemos sembrar alguna buena semilla en donde esperamos algún día cosechar algo ya sea nuestra familia, nuestra carrera profesional, nuestro negocio o relaciones personales Un agricultor sabe que si no siembra no puede esperar cosecha alguna Ese es el principio establecido por Dios Nosotros cosecharemos cosas buenas si aprendemos a sembrar cosas buenas Si tú siembras alegría cosecharás alegría Si quieres bendición financiera tienes que sembrar semillas monetarias en la vida de otros en proyectos o en negocios Si deseas cosechar amor debes sembrar amor Si deseas compañía debes sembrar confianza, tiempo, detalles Si deseas buen nombre debes sembrar honestidad Si quieres tener amigos debes sembrar una semilla de amistad leal y sin reservas Las semillas siempre, siempre tienen que ir por delante Y quizá la razón por la cual mucha gente vive estancada siempre en lo mismo y no está creciendo es porque no está sembrando o no está sabiendo sembrar Porque también es importante saber sembrar No puedes malgastar las semillas de tu siembra en terrenos que de por sí se sabe que no crecerán Si nos ponemos a pensar hay muchas personas que siempre viven en escasez porque están viviendo una vida egocéntrica solo pensando en su yo interior en lo que pueden tener y acumular para ellos mismos y a menos que cambien su énfasis y comiencen a sembrar en los demás probablemente se quedarán en esa condición para siempre y nunca experimentarán la bendición de recibir la cosecha como los que sí sembraron en alguien más Ahora, tú me dirás Es que no me alcanza para sembrar Los ingresos que tengo apenas me alcanzan para solventar los gastos y compromisos que tengo Tengo muchos líos económicos como para ponerme a sacar para darle a alguien más Déjame decirte algo Si quieres salir del lío tienes que hacer lo siguiente Si tú quieres que Dios te resuelva tus problemas empieza por ayudar a resolverle el problema a alguien más Pon una semilla en la tierra Hay algo que he aprendido a lo largo de mi vida y es que cuando tú suples las necesidades de otras personas Dios se encarga de bendecirte de reconfortarte y ayudarte Ahora, esto no solo es en el ámbito económico porque siempre caemos en el error de creer que ayudar a alguien necesariamente tiene que ver con dinero Tú puedes ayudar a otra persona para que sea sana por medio de la oración La Biblia dice en Santiago 5.16 Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados La oración del justo es poderosa y eficaz ¿Ves como si puedes ayudar a alguien y no tienes que gastar un solo peso? La Biblia dice que la oración del justo puede mucho Y esto nos da a entender que en nuestra boca tenemos el poder de sanar, de bendecir, de traer abundancia y muchas cosas más Ahora, posiblemente nuestra mentalidad se ve afectada en cuanto a esto Porque a menudo pasamos por momentos de dificultades Pero tenemos que confiar en Dios y salir a sembrar alguna semilla en alguien para salir de esa dificultad y ver materializado el poder de Dios en nuestras vidas Si en estos momentos necesitas un milagro financiero invita a alguien a tomar un café A lo mejor esa persona puede ser quien te ayude a abrir las puertas en lo laboral o en lo económico Si no tienes dinero, haz una labor física para alguien Córtale el césped, límpiale el jardín Lávale el auto, haz algo Deja caer la semilla en la tierra Si te sientes solo o sola y no tienes amigos ve a un asilo para ancianos y de seguro allí encontrarás a alguien que quiere hablar contigo Encuentra a una persona que también se sienta sola y bríndale compañía y apoyo emocional Anima a alguien que si comienzas a sembrar esa semilla de empatía solidaridad y amistad por los demás pronto Dios pondrá personas en tu camino que serán de gran bendición para ti también Dios se encargará de que tu vida esté llena de gozo si tu enfoque siempre está en servir a los demás Como buenos cristianos e hijos de Dios nuestra prioridad debería ser más hacia la semilla y menos en la que voy a recibir a cambio Déjame darte un consejo Cuando estés en medio de la necesidad no te quedes pensando en lo que no tienes Mejor piensa en qué clase de semilla puedes sembrar para salir de esa necesidad Sabes, aprender este principio es muy importante y te lo puedo decir a nivel personal y es que me he dado cuenta que cuando me siento desanimado y me propongo ayudar a alguien el gozo vuelve a mi corazón me siento más feliz y conforme conmigo mismo Cuando estés en tus tiempos de dificultad no cometas el error de sentarte y esperar que alguien te ayude no caigas en la autocompasión sino ten la disposición de ayudar y sembrar una semilla de bendición en alguien más Ahora, no es necesario tener un problema para comenzar a sembrar ya que constantemente deberíamos buscar la manera de ser bendición a los que nos rodean Es cierto que la tentación de ser egoístas es muy fuerte en muchas personas Algunos cuestionan este principio y dicen ¿Qué provecho hay para mí, estando como estoy, ponerme a ayudar a otros? Por el contrario, nuestra actitud debería ser completamente lo opuesto y decir ¿A quién podré bendecir el día de hoy? ¿Dónde habrá alguna necesidad que yo pueda suplir? ¿A quién podría animar? ¿A quién podría alegrar? Y alentar en este día Porque me he dado cuenta y he descubierto el secreto para ser bendecido Y es que además, ayudar a los demás me llena de gozo La Biblia dice que hay más bendición en dar que en recibir Por eso, cada vez que ayudo a alguien puedo ver cómo esas bendiciones se vuelven hacia mí en un nivel mucho mayor Yo he tomado la decisión de ser una persona dadivosa en esta vida Siempre aprovecho la oportunidad para bendecir a alguien Para sembrar algunas semillas por donde Dios me permite transitar Porque he aprendido que sembrar semilla funciona Y quiero asegurar mi cosecha y plenitud en ella Cuando decidimos sembrar en los demás Y honrar a Dios con nuestras finanzas No solo se abren las ventanas de los cielos Sino que también Dios cuida de nosotros y nuestros bienes Eso significa que Él mantendrá alejado al enemigo de tu dinero De tus campos, de tu cosecha, de tus hijos y de tu hogar Dios se encargará de que recibas ascensos en tu trabajo Se encargará de bendecir tu negocio De darte mayores ganancias Causará que encuentres buenos precios y promociones Cada vez que vayas a comprar o invertir Te cuidará de enfermedades, de accidentes Y cosas que puedan causarte daño y ser un gasto inesperado Todo tipo de bendiciones vendrán a tu vida Y si aprendes a regar la semilla Y a honrar a Dios en tus finanzas Recuerda que Él te ha dado el privilegio de administrar sus bienes No le puedes robar a Dios y luego esperar su bendición Cuando entendemos cómo funcionan las leyes de Dios Es muy fácil seguirlas Si tú siembras, vas a cosechar Si no siembras, entonces no tienes por qué esperar cosecha Debemos ser fieles con lo que Dios nos ha entregado Hoy es el día para empezar a sembrar No esperes a tener más de lo que tienes ahora Para bendecir a otras personas Ni para darle a Dios lo que es de Dios Comienza hoy a regar esa semilla de bendición Esa semilla de amistad, de solidaridad Comienza a depositar en tierras fértiles Esa semilla económica Que su tiempo traerá una maravillosa cosecha Pídele la dirección al Espíritu Santo Para que te dé la sabiduría de saber dónde invertir Si aún no tienes la semilla Pídele a Dios que te conceda la semilla Para empezar a sembrar Pero una vez las tengas en tus manos No te quedes con ella No seas egoísta Debes sembrarla para que pueda germinar Y traer fruto Si tú eres fiel y haces lo que Dios te pide Honrar esta ley de sembrar y cegar Dios te bendecirá con más Luego siembra un poco más de semilla Y así sucesivamente Y te será incrementado conforme a la medida de tu semilla Pon a Dios en primer lugar Siempre Si honras a Dios Él se encargará de honrarte a ti Con el tiempo te darás cuenta Que Dios premiará tu fidelidad Este es el secreto para atraer la abundancia Aplícalo en todos los campos de tu vida Y verás como las ventanas de los cielos serán abiertas Y sobre ti abundará la bendición No solo en lo económico Sino en tu salud En tu bienestar En tus relaciones interpersonales En todas las áreas de tu vida Dios te bendecirá Porque has decidido caminar bajo ese principio Espero que puedas aplicarlo Y ver como Dios es fiel a su palabra Y te bendice Sé que al principio será un poco difícil Pero una vez empieces a hacerlo Y a ver el respaldo de Dios Te darás cuenta que este principio bíblico Si funciona Y es inquebrantable Dios te bendiga Si te ha gustado esta reflexión Dale me gusta y compártela con tus amigos En las redes sociales No olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión Y si estás pasando por una necesidad Y necesitas apoyo de oración Por favor déjanos tu comentario Y junto con nuestro equipo de oración e intercesión Estaremos poniendo tu petición En las manos del maestro También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales Donde encontrarás contenido exclusivo Que podrás compartir con tus familiares y amigos En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips Sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas Así que te animo a seguirnos en Facebook Ya que este contenido no lo publicamos en YouTube Síguenos también en Instagram Donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa Para que reflexiones durante el día y la compartas en tus estados Los links de nuestras redes sociales Los encontrarás en el primer comentario de este video O en la descripción del video Con ustedes, Julio Espinosa Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!